Bienvenidos a Pizza Suicide TV, nuevo show, Street Tapes, donde mostramos los mejores tapas que encontramos en las calles de cualquier lugar. Hoy el video es el video de la escuela Taller de Animadores de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales Canarios. Esta es una tienda que se ha hecho por el Servicio de Canadi Unemployment Service para promover nuevos cursos sobre los canadienses canadienses y juegos tradicionales canadienses. ¡Enjoy! ¡Enjoy! Animadores de Juegos y Deportes Canarios Las escuelas talléricas a su oficio surgen de forma experimental a mediados de los años 80 por iniciativa del Instituto Nacional de Empleo para afrontar la situación de desempleo que afectaba de manera muy intensa a un volumen considerable de jóvenes, sin apenas salidas profesionales y grandes dificultades para su inserción laboral, aceptando trabajos precarios, sin estabilidad laboral o, e incluso, en la economía sumergida, arruinando, por tanto, el sector más creativo y dinámico de nuestra sociedad. Esta alternativa permite a muchos jóvenes acceder a programas de formación, en donde combinan la formación teórica con la experiencia laboral, fruto de la práctica en actividades relacionadas con su perfil profesional. A la vez se aprovechan la imaginación como recurso productivo y las iniciativas empresariales que pueden generar nuevos yacimientos de empleo y consolidar a esos nuevos trabajadores en el mercado de trabajo como consecuencia de las actuaciones que son capaces de realizar. Los programas de escuelas, talleres y casas de oficio son, por tanto, un instrumento clave para proporcionar a los jóvenes una cualificación profesional adecuada, una experiencia laboral directa, mediante un contrato de trabajo por la entidad promotora, e información concreta sobre el mercado de trabajo y sobre técnicas de búsqueda activa de empleo, para optar a un puesto de trabajo por cuenta ajena, información sobre estrategias, conocimientos, habilidades y actitudes empresariales para su empleo por cuenta propia. Por otro lado, desempeña una labor de utilidad social, no sólo para favorecer la generación de empleo, sino por su inquietud en el mantenimiento de algunas actividades consideradas minoritarias, en la eficacia de los resultados obtenidos en el periodo transcurrido, en la buena optimización de los recursos y en compromiso por crear y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario en su entorno social. Las siguientes imágenes que a continuación podrán ver son un ejemplo de lo comentado anteriormente, la formación de animadores de juegos y deportes canarios como dinamizadores sociales para la conservación y mantenimiento de nuestras modalidades lúdico-deportivas tradicionales. Las manifestaciones de recreación deportiva canaria son sin duda un medio por el cual existe interrelación personal e interacción con el medio que les rodea, por tanto forma parte de la actividad humana desde la infancia hasta la tercera edad, a la vez son un medio educativo con el que se dan y potencian valores de nuestros antepasados que determinan la identidad canaria, proporcionando un significado de carácter social, donde es necesaria la intervención del personal cualificado para garantizar a las nuevas generaciones el conocimiento de la cultura ancestral. Ese es el objeto de la Escuela Taller de Animación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, formar a 40 jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años para que una vez que dominen los conocimientos y la práctica de las habilidades básicas de cada una de las modalidades tradicionales canarias, puedan llevarlas a las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, colegios, clubes, asociaciones, y mostrar el rico potencial que posee el pueblo canario, incentivar hacia la práctica las diferentes entidades responsables de fomentar estos juegos y deportes, así como representar a Canarias en otros lugares donde se interesen por el conocimiento e intercambio cultural entre pueblos. Para atender los objetivos planteados, la Escuela Taller tiene una duración de 18 meses, dividido en dos etapas. Durante la primera etapa los alumnos reciben la formación correspondiente por un conjunto de monitores, expertos en su especialidad, y de una serie de profesionales con los enfoques pedagógicos adecuados y las habilidades precisas para conseguir una correcta transmisión de conocimiento. Son muchos para nombrarlos a todos, pero podemos destacar a Daniel Ravelo, Marina Barreto, Jorge Domínguez, Jesús Delgado y un largo etcétera. Los módulos impartidos para complementar los conocimientos teóricos prácticos de las habilidades específicas de los deportes autóctonos abordan otros contenidos que van desde entender el porqué de nuestras revisiones a través de los antecedentes históricos de Canarias hasta estudiar las técnicas de investigación y rescate, pasando por la organización de talleres, muestras, exhibiciones, jornadas divulgativas, etc. Gracias a nuestros conocimientos nos permite hoy actuar como animadores de juegos y deportes autóctonos y tradicionales. Durante la segunda etapa los alumnos pasan a ser contratados por la entidad promotora, el Cabildo Insular de Tenerife, pasando a ser alumnos trabajadores, complementando su formación con la experiencia real y la organización de las diversas actuaciones relacionadas con su función. En esta fase es donde se adquiere la experiencia laboral. Además de perfeccionar los conocimientos recibidos en la primera etapa, se desarrollarán las actitudes creativas y la autonomía personal, posibilitando su inserción laboral. Así se sitúan en una línea adecuada, centrándose en trabajos reales y planteando soluciones y alternativas en los posibles inconvenientes que aparezcan. Entre los numerosos proyectos llevados a cabo por los alumnos trabajadores de la Escuela Taller de Juegos y Deportes Canarios destaca Lo Nuestro es la Playa, campaña desarrollada en los meses de julio y agosto de 1998 en distintas playas de la isla de Tenerife, como por ejemplo Las Terechitas, Los Cristianos y Punta Brava en el Puerto de la Cruz. Aprovechando el periodo de vacaciones y la masiva afluencia de turistas a nuestras playas, ofrecimos la oportunidad de conocer parte de nuestras expresiones culturales mientras animábamos, por otro lado, a los que deseaban practicarlas como alternativa organizada a su tiempo libre para recuperar la acepción lúdica y participativa que las actividades deportivas han de tener. Con este proyecto, además de hacer disfrutar al mayor volumen de personas, conseguimos una amplia difusión durante siete semanas de una forma económica. Gracias por ver el video! Nadie ha nacido tan grande que sea eterno en la brega Estos se irán, otros vienen, pero la lucha queda Nadie ha nacido tan grande que nunca caiga en la arena Nadie tan chico que no pueda entrar por cadera ¡Ay tú, Cataná! Pega aunque se te arrugue ¡Ay tú, Cataná! El calzón y hasta la oreja ¡Ay tú, Cataná! No arrugues el corazón sobre tus islas las que esperan No hay marejada que pueda pegar el norte a tus islas Si el viento ataca de frente navega enseñida Si el agua no llega a mí La presencia de la escuela-taller con un stand en la Feria Iberoamericana de Artesanía En su séptima edición celebrada en el Centro Insular de Ferias y Congresos de Santa Cruz Nos concedió una buena divulgación y un acercamiento de distintos núcleos de población Por iniciativa de tres animadores se mostró el material necesario para la práctica de estas actividades En su mayoría de elaboración artesanal En esta ocasión los visitantes a la feria pudieron preguntar por los procesos de elaboración de cada uno de los implementos Y observar las exhibiciones realizadas También podemos estar satisfechos de nuestra labor fuera de Tenerife Como la participación en la Gomera Hasta donde se desplazó el personal de la escuela-taller Para desarrollar talleres y exhibiciones al público que acudió a la isla colombina Con motivo de las fiestas lustrales Pero no solo en la Gomera se han celebrado muestras Los animadores y animadoras de la escuela-taller han participado en todas aquellas muestras organizadas Por el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife Colaborando con la Consejería de Educación, Contenidos Canarios Y en numerosas jornadas divulgativas realizadas en colegios e institutos por los propios animadores Todo ello ha contribuido en alcanzar el nivel suficiente como para organizar Una muestra de características similares en el municipio de Los Silos Con la colaboración del ayuntamiento de dicha localidad También sabemos realizar eventos deportivos como pudo ser el encuentro amistoso de lucha canaria Entre los alumnos del ciclo superior de actividades físicas y animación deportiva Y los animadores y animadoras de juegos y deportes canarios En el terrero del barrio de la salud Perico Perdomo Por otro lado hemos colaborado con otros colectivos para la celebración de actos Como por ejemplo Echazagua 98 Celebrado en la montaña por la pila de garrotistas de igual nombre Y donde se aprovecha la ocasión para hacer un encuentro regional Entre los simpatizantes y practicantes de esta modalidad de toda Canaria Las realizadas en los barrios por petición de asociaciones de vecinos Y estando presente en otros como el segundo encuentro del Congreso de Palo Internacional Celebrado en la Esperanza Donde estuvieron representadas numerosas modalidades de palo De varios lugares del mundo convocadas por el colectivo universitario de Palo Canario ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento todos los gastos y la financiación de estas actividades Han corrido a cargo de las instituciones En este caso del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife Que ha asumido junto con el INEM este proyecto Optimizando los recursos otorgados por los fondos europeos Y a la vez vinculándolo dentro de otro más extenso Denominado Tenerife y lo nuestro De cuatro años de duración Con la intención de conseguir incrementar la autoestima De los valores propios de los canarios Para mantener las costumbres de este pueblo como símbolo de identidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!